Si Dios quiere este sábado a partir de las 19, 20 horas vamos a estar inaugurando todo lo que es el nuevo bar en el sector de las canchas de tenis con los vestuarios ya terminados para poner en uso y bueno, en conjunto con la entrega de trofeos del torneo Copa Desafío que se vino jugando donde también van a participar los chicos del Club Fueguitos, así que va a ser una hermosa noche. Un lugar donde se trabajó durante el año y medio, del último año y medio, que se pone a disposición de todas las personas. ¿Qué te significa a vos? ¿Otro paso más? Sí, la verdad que esto ya se empezó hace unos cuatro años más o menos y a partir del año pasado se le empezó a dar un empuje muy grande con las dos últimas fiestas retro, bueno, con un aporte importante de la comuna también en todo lo que fue mano de obra y bueno, trabajando muy bien todos los chicos de la subcomisión de tenis, se ha logrado la culminación ya te diría en un 95%. de lo que estaba proyectado, así que sumamente feliz, orgulloso del club que vamos teniendo día a día y no me quiero olvidarte que en conjunto con la gente de tenis, la entrega de trofeos también van a estar las chicas de hockey que se van a sumar a la despedida de tenis también, así que bueno, va a ser un muy lindo evento. Con respecto a lo que tiene que ver el día domingo, cambiamos de día pero sigue la actividad. Sí, el domingo, bueno, como para empezar ya a generar un movimiento importante a todo lo que es la cancha de fútbol 5 recientemente inaugurada se va a realizar un torneo de penales que va a ser en categoría para caballeros, damas y mixtos y menores de 16 años con un costo de 200 pesos de inscripción, donde va a haber de premio una orden de compra de 1500 pesos y también una cena para dos personas, para el segundo y una hora de cancha también para que utilicen con sus amigos los ganadores. Para aquellas personas que se quieran anotar, ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuál es el lugar donde se pueden anotar? Mirá, pueden anotarse a través del Face Day Club, que están publicados los teléfonos de contacto y si no se acercan al bar de tenis y ahí te toman la inscripción. En el caso de que el clima no acompañe, ¿se suspende la jornada del domingo? Sí, así es, de no acompañar el clima lo correremos e informaremos la próxima fecha.